Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí de nuevo los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Aquí recordándoles que somos una organización sin fin de lucro, 100% voluntaria, en el cual nos dedicamos nuestra misión a educar, promover y celebrar la cultura, las artes y la historia del Salvador y los salvadoreños y los salvadoreños norteamericanos. Para nosotros este año pensamos que una manera de celebrar el Bicentenario ha sido de todos los 21 del mes, tener una presentación sobre dicha historia. Para que no pensemos que fue un día, sino que la historia se desarrolló a través de todo este año y vamos a seguir hasta diciembre de este año. Entonces, hoy es día 21, es sábado y tenemos el placer de tener con nosotros, como siempre, al doctor Héctor Lindo Fuentes, que como ustedes saben, es profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. Tiene un doctorado en historia y económica y estudios latinoamericanos. Ha sido profesor en diferentes universidades en Estados Unidos y también en Centroamérica. Ha estado concentrándose últimamente en todos los eventos históricos de Centroamérica y del Salvador específicamente. Su último libro se llama El Salvador frente al imperio. Pero esta noche seguimos adelante como todos los 21, hablando de lo que pasó el mete agosto de 1821, agosto de 1921 y agosto del 2021, para que veamos cuáles son los elementos que siempre siguen de continuidad y también de diferencias. Es para mí, de nuevo, muchas gracias y recordemos que todo esto lo hacemos voluntariamente y agradecida 100% al doctor Lindo por hacernos este regalo. Entonces, adelante, doctor Lindo, bienvenido a esta presentación del día de ahora. Muchas gracias, doctor Lindo, por su presentación y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Estamos ya en agosto, en las vísperas del aniversario de la independencia. Veamos entonces cómo era la atmósfera en 1821 en la Capitanía General de Guatemala, en el Reino de Guatemala, que le llamaban en aquella época. El ambiente de 1821 en 1821 en general, lo refleja una famosa cita que escribió Manuel Montúfar en sus memorias que publicó en 1832. Es decir, solamente 10 años después de la independencia tenía fresca la memoria. Él dice en sus memorias que en 1821, todo el reino de Guatemala estaba pacíficamente sometido al gobierno español. No se ocupaban las autoridades y los pueblos, sino de las innovaciones que producía el sistema constitucional. Al hablar del sistema constitucional, se refiere a la Constitución de Cádiz, que se había restaurado en 1820 y que, entre otras cosas, permitía la libertad de imprenta. Pero, aunque es cierto lo que dice Montúfar y Coronado, para el primer semestre de 1821, para agosto, los avances de Agustín de Iturbide en México y la posibilidad de que la independencia de México estaba ya muy cercana, habían cambiado la situación. Ejemplo de esto es la situación del editor constitucional. Como ya les he comentado, la libertad de imprenta que fue permitida por la Constitución de Cádiz, tuvo como uno de los resultados la aparición de periódicos como el editor constitucional de Pedro Molina. Pero el 20 de agosto tuvo que dejar de publicar su periódico. La razón es que había sido denunciado por un artículo que las autoridades consideraron subesivo. Se trata de un artículo que realmente era una fantasía alegórica del momento, que además reflejaba cierto sentido del humor, pero con una intención política muy clara. Decía el artículo, al llegar a la luna, solo puedo deciros que un hermoso mancebo con alas, que me dijo ser el genio de la libertad, me condujo a un pueblo llamado Aireli, donde reinaba un feroz tirano cuyo nombre, si mal no me acuerdo, era Odnandrër Leotargani. Estas palabras raras cobran sentido cuando se leen al revés. Leamos a Iredi al revés y significa Ibelia. Leamos Odnandrër Leotargani al revés y es Fernando el Ingracto. Claramente se está refiriendo a España y al rey Fernando VII, que se consideraba ingrato porque durante la ocupación francesa se pensaba que iba a regresar con toda la intención de respetar la Constitución y no fue así. Hubo que obligarlo a que la respetara después de varios años de un reinado muy autoritario. Lo interesante aquí es que en agosto, ya en las vísperas de la independencia, un periódico como el Víctor Constitucional se sentía libre de burlarse del rey, de desafiarlo abiertamente. La situación estaba cambiando muy claramente ya para el mes de agosto de 1821. Tanto es así que una semana más tarde, el mismo Pedro Molina refundó su periódico y le llamó El Genio de la Libertad. Y en este periódico empezó a abogar ya muy abiertamente por la independencia. En conclusión, podemos decir que la libertad de prensa que había permitido la Constitución de Cádiz había abierto la puerta para que los intelectuales discutieran ciertos temas y ya al final del proceso ya hablaran abiertamente de dejar atrás el reinado de Fernando VII, de declarar la independencia y empezar a gobernarse por sí mismos. Pasemos entonces a 1921. Cien años más tarde, se repetía el tema de una Constitución que daba libertades y se pensaba ya en celebrar el aniversario de la independencia, el primer centenario de la independencia. Hablaremos primero de un proyecto constitucional y luego de los preparativos para el centenario. El antecedente de este proyecto constitucional se encuentra en el pacto de unión que habían firmado El Salvador, Guatemala y Honduras en enero de 1921. Los países se iban a unir en una nueva federación, esperaban que Nicaragua y Costa Rica se unieran a ellos y para darle realidad a la nueva federación era necesario escribir una Constitución. Se eligió una constituyente que se dirigió a Tegucigalpa, donde comenzó a reunirse en el mes de julio de 1921. Las sesiones se hacían en el Teatro de Tegucigalpa. Tenía una gran concurrencia y llegaba a llenar las galerías. Había barras que se manifestaban en apoyo a favor de una causa o en contra de una causa. Era una experiencia realmente muy enriquecedora para los habitantes de Tegucigalpa. Pero así lo manifestaban, uno lee en los periódicos, sobre el entusiasmo con que la gente seguía las deliberaciones de la Constituyente. En las sesiones de la Constituyente, los diputados discutieron una gran variedad de temas. Entre los más complejos estaban el de la participación de los obreros, el de la Iglesia y el Estado y el sufragio femenino. Veamos por partes. En El Salvador, la conversación sobre el papel que podían tener los obreros en la Constituyente comenzó desde que se anunció la selección de diputados. Uno de los diputados nombrados por El Salvador era Alberto Más Ferrer. Al enterarse de esto, un zapatero y líder obrero que se llamaba José Mejía escribió una carta pública a Alberto Más Ferrer que se publicó en el diario de El Salvador en el que le decía a Más Ferrer, usted que es amigo de los obreros, quiero que sepa lo que me gustaría ver. Y ahí explicaba algunos de los principales intereses de los obreros. Realmente este era un síntoma de las esperanzas que había en una refundación del Estado y en una nueva ley fundamental. Y como veremos, no solamente los obreros participaban en estas ilusiones del proceso constitucional. En todo caso, José Mejía era una voz individual, pero los obreros se reunieron, un grupo llamado la Liga Obrera Unionista redactó una variedad de artículos que les gustaría ver en el nuevo texto constitucional. Entre los que incluían el derecho a la organización, representación en la futura legislatura federal, el día de ocho horas, descanso en los domingos, regulación de alquileres de viviendas y tierra, escuelas para los niños de los obreros, sí, todo un grupo de deseos que ellos tenían para mejorar su vida. Querían que esta nueva constitución mejorara la situación del obrero común y corriente. Encargaron a diputados como Alberto Más Ferrer y Salvador Mendieta que abogaran por su causa y la constitución terminó incluyendo artículos que estaban en sintonía con las aspiraciones obreras. Asimismo, la iglesia quería verse reflejada en la nueva constitución, al igual que querían José Mejía y los obreros de la Liga Obrera Unionista. Su interés en estar en la constitución tenía que ver con una vieja disputa en Centroamérica entre liberales y conservadores sobre la separación entre la iglesia y el Estado. Los liberales se distinguían por tener una visión laica del Estado y no creían que fuera necesario darle un papel especial a la iglesia en lo que correspondía al Estado. Aunque no fueran anticatólicos, pero sí creían que había una separación clara. Y el pacto de unión no había colocado a la iglesia en una posición de privilegio. Es por esto que a finales de julio el clero de El Salvador decidió ponerse en contacto con los otros obispos de Centroamérica para hacer frente común ante la Asamblea Constituyente Federal. El 10 de agosto lanzaron un manifiesto, el manifiesto del clero centroamericano dirigido a la Asamblea Constituyente Federal. Un grupo importante de la sociedad centroamericana se dirigía a la Asamblea Constituyente para que se les escuchara. A tal grado que, para reforzar el mensaje, el obispo de San Miguel fue comisionado para ir con una delegación a Tegucigalpa, de tal forma que Monseñor Dueñas y Argumero se dirigió en tren, se fue a Tegucigalpa a hablar con la Asamblea Constituyente, donde fue recibido muy cortésmente, un poco fríamente, pero se le recibió en una sesión formal. Y más adelante hubo un debate abierto en la Constituyente sobre los intereses de la Iglesia y sobre si valdría la pena o no que la Constitución mencionara el nombre de Dios en el preámbulo. Ese era el kit de la discusión. El debate de la Constituyente fue tenso. La barra se expresaba con entusiasmo por un lado y por el otro. Algunos de los argumentos eran muy fuertes. Voy a resumir algunos de los argumentos que se mencionaron en una crónica que apareció en el periódico Excelsior de Tegucigalpa que cubría bastante bien los temas de la Constituyente. Uno de los diputados se opuso a la propuesta de mencionar a Dios en el preámbulo y dijo ¿Con qué autoridad moral invocamos a Dios cuando hace siglos no se ha definido? Y si la Constitución es incompleta o no se cumple, entonces ¿será culpa de Dios? Todos los tiranos han abusado de ese nombre para cometer sus crímenes. Claramente, este era un diputado liberal que se oponía a que se mencionara el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución. Para defender la idea de incluir el nombre de Dios, otro diputado leyó el principio de las constituciones de México, de Chile, de Argentina, Colombia, Bolivia y Massachusetts en todas las cuales se invocaba el nombre de Dios. Decía que si no se hace así con el preámbulo de la Constitución Federal, habría graves peligros porque las masas centroamericanas son en su mayoría católicas y podrían ser asustadas con ese pretexto por los separatistas. Entonces, el argumento que él usaba era un argumento político y un argumento de los ejemplos que existían en otras partes del hemisferio occidental. Y el último ejemplo que les voy a dar viene de un diputado salvadoreño, el general Tomás Calderón, que luego se hizo muy famoso en 1932, era diputado ante la Constituyente. Él pidió la palabra y manifestó que había hecho jurar a más de 5.000 hombres fidelidad a la bandera que lleva el lema de Dios, Unión y Libertad. Se refería que cuando se juramentaba a los soldados, él les pedía que juramentaran la bandera donde decía Dios, Unión y Libertad. A fin de cuentas, la Constituyente votó en contra de incluir el nombre en la Constitución y los obispos publicaron una pastoral refiriéndose a este tema y presentando la posición de la Iglesia. Pero lo interesante aquí es que hubo un debate amplio y que no se sabía de antemano cuál iba a ser la resolución. Otra discusión en la que se cambiaron los ánimos, tanto en el piso donde discutían los diputados, como en la alcadería, donde estaban las barras, fue el tema del sufragio femenino. Al igual que los obispos habían escrito un manifiesto a la Constituyente, la gran feminista salvadoreña Victoria Magaña de Fortín envió un texto a los diputados. En su escrito, doña Victoria muestra familiaridad con la discusión en el resto del mundo. En Estados Unidos se había ratificado la decimonona enmienda, la enmienda que daba el voto a las mujeres el año anterior, y ella lo menciona. En resumen, ella lo que hace es escribir con mucho detalle un argumento a favor del sufragio femenino. Las mujeres que se estaban organizando en El Salvador y en otras partes de Centroamérica querían hacerse sentir en el debate, y ya en una convención a principios de año, Prudencia Ayala había pedido que el Partido Unionista pidiera formalmente que se otorgara a las mujeres el derecho al voto. Nuevamente, el periódico hondureño Excelsior cubrió en detalle el debate sobre sufragio femenino. Aquí les reproduzco partes de la noticia, con las intervenciones de diferentes diputados. Uno de los opositores al sufragio femenino decía que en América Latina ningún país daba a las mujeres el derecho al voto. Otro opositor, realmente un digno representante de la sociedad patriarcal de la época, prefería anunciones de tipo clásico que les gustaban tanto a los intelectuales decimonónicos, y él decía que los griegos jamás sacaron a la mujer del gineseo y los romanos la encerraron en el hogar. Un tercero hablaba que a las mujeres se les daría el empleo por motivos ajenos a sus contribuciones laborales y contaba la historia de un gobernante de Honduras que convirtió a la escuela normal de señoritas en su área impersonal, otro que no tomaba en serio la posible contribución de las mujeres a la sociedad centroamericana. Pero no todos los diputados eran tan trobloritas. Había otro diputado que dijo que trayendo a la mujer a la cosa pública palparemos una regeneración notoria. Y mencionaba el activismo político de las mujeres en El Salvador y en Guatemala. Los mejores argumentos a favor del voto femenino los encontré en la crónica que publicó el diario de El Salvador unos días más tarde. Les voy a comentar un par nada más. Uno de los argumentos a favor del voto femenino fue un diputado que dijo que por muy mal que desarrolle sus funciones políticas, la mujer nunca lo hará tan mal como los hombres de Centroamérica. Que una mujer, por ladrona que sea, no podrá robar tanto como han robado nuestros administradores de rentas. Y un segundo decía que he contemplado en Santa Ana, El Salvador, un formidable movimiento político unionista encabezado por un gran número de mujeres. Ellas tienen en las luchas políticas algo que casi siempre carecemos los hombres, patriotismo y serenidad. Se refería él a los grupos unionistas feministas que habían aparecido en El Salvador desde un par de años atrás, que estaban muy activos en sitios como Santa Ana, también en Aguachapán, había varios grupos importantes. A fin de cuentas, la Constitución incluyó el derecho de las mujeres a optar. Pero lo que quiero recalcar es que en todos estos temas hubo un debate auténtico, vigoroso, participativo, en un momento en que se esperaba rescindar la República. Nadie estaba seguro de la decisión que iba a tomar la Constituyente. Los diputados pensaban independientemente, trataban de convencerse los unos a los otros, que usaban los mejores argumentos que se les ocurrían. Este fue un ejercicio realmente muy rico y que dice mucho del momento, en 1921. El proyecto constitucional estaba íntimamente ligado a los preparativos para el bicentenario. En su discurso inaugural de la Asamblea Constituyente, Policarpo Bonilla, un importante abogado e intelectual contureio, se refirió a la celebración del centenario y dijo que la idea de celebrar el centenario de la independencia con el restablecimiento de la unión es un concepto claro y conciso que ha penetrado en el cerebro hasta de los más ignorantes hijos de Centroamérica. Tan hundamente que no sería posible desarraigarla, se ha convertido en una especie de obsesión y puede decirse por lo mismo que es este el momento psicológico del pueblo centroamericano. La gran celebración del centenario de la independencia iba a ser la reunión de los antiguos estados de la federación en una nueva federación. Es por esto que, mientras estaba negociando el pacto de unión en Costa Rica, a finales de 1920, principios de 1921, los delegados hicieron un acuerdo que decía los gobiernos de los cinco estados de Centroamérica celebrarán conjuntamente en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1921, el primer centenario de la emancipación política de Centroamérica. El gobierno de El Salvador aceptó esta idea con un gran entusiasmo y anunció en febrero un plan ambicioso de participar y dice la noticia en el Diario de El Salvador. Por el momento, esta es la idea del gobierno de El Salvador, quien se trasladará a la capital de Guatemala con todo su gabinete y acompañado además de la escuela militar y banda de los supremos poderes. El gobierno de El Salvador, a principios de 1921, pensaba serenar por todo lo alto, pero una crisis económica paralizó los planes del gobierno. El gobierno estaba sumamente empeutado, no había nadie que comprara el café salvadoreño porque la bolsa de valores de Estados Unidos había bajado muchísimo. El gobierno estaba tratando de obtener préstamos, pero estaba con problemas para obtener dinero para financiar hasta sus gastos más elementales, no le estaban pagando a los maestros, no le estaban pagando a los telegrafistas. Entonces, el liderazgo de la organización de las fiestas del centenario pasó a las municipalidades. La municipalidad de San Salvador nombró un comité municipal de festejos pro centenario, que se mostró muy activo. Hizo grandes planes como coestudiantes universitarios, a los periódicos, asociaciones de artesanos, a intelectuales, para platicar sobre qué se podía hacer para celebrar el aniversario de la independencia de Centro Bélgica. Y para eso nombró a un español que se había distinguido mucho en la organización del Día de la Raza, dos años antes, un español que se llamaba José Marchi. Pero, en agosto, la organización entró en caos porque José Marchi renunció. Y renunció porque el gobierno central se rehusó a darle fondos a la organización de las festividades del centenario, básicamente porque el gobierno no tenía dinero. Entonces, hubo problemas en la organización, pero ya llevaban meses organizándose. Algunos grupos aislados tenían sus propias propuestas. Por ejemplo, los vecinos de Concepción querían que se hiciera un parque en su barrio. Y fue el que eventualmente fue el parque centenario, que les muestro aquí en una foto de los años 20. Ahora, una de las razones por las que querían que se hiciera un parque ahí no era solamente para celebrar el centenario, sino que porque el terreno donde se construyó el parque estaba lleno de champas que a los habitantes más prósperos de la zona les parecían indeseables. Pero, en todo caso, había una variedad de iniciativas. Inclusive, el gobierno, antes de que llegara la crisis económica, había tomado varias medidas. Por ejemplo, las dos esculturas de los Reyes Católicos que están frente al Palacio Nacional se comisionaron originalmente para la celebración del centenario. No estuvieron listas a tiempo, se inauguraron un año más tarde, pero se había comisionado con ese objetivo ya un par de años antes. También el gobierno había organizado una investigación en Sevilla de documentos históricos de El Salvador para poder publicarlos. O sea que hubo la preocupación desde bastante antes para celebrar una fecha tan importante como el centenario de la independencia por todo lo alto. Pasemos ahora a agosto de 2021, a estas semanas anteriores. Entre los asuntos más relevantes que se han discutido estas últimas dos semanas, se encuentra nuevamente un proyecto constitucional y los preparativos del bicentenario. Una de las noticias más importantes del mes ha sido que un equipo ad hoc, nombrado por el Poder Ejecutivo, se ha estado dedicando a identificar elementos de la Constitución que querían revisar. El equipo organizó consultas, pero lo hizo de tal manera que no sabemos qué sugerencias recibieron. Hicieron algunas consultas en línea, por ejemplo. Seguramente algunas de las sugerencias se contradecían entre sí, otras no habrán sido pertinentes o coherentes. El comité escogió unas y desechó otras y no sabemos por qué. Pero esta consulta tan opaca les permite decir que consultó con el pueblo. En todo caso, el 11 de agosto presentaron un documento que es el fruto del trabajo, un anteproyecto de reformas a la Constitución de la República del Salvador. Hemos visto análisis del anteproyecto para todos los justos, con frecuencia muy críticos. Hay gente que critica, por ejemplo, la posibilidad del uso de un referéndum. Lo consideran inconstitucional. Otros dicen que el referéndum recuerda a cómo Maximiliano Hernández Martínez, para mantenerse en el poder, convocó un referéndum y así evitó el que hubiera una votación legítima. Otros se preocupan de que la redacción de las reformas abre la puerta para que se tomen acciones bastante discutibles como la estatización de las pensiones. Otros comparan el proceso salvadoreño con el estadounidense y señalan que en Estados Unidos, para inventar la Constitución, se toman mucho tiempo. Ha habido muy pocas enmiendas constitucionales y cada una toma entre uno y dos años de discusión y de reflexión antes de ser aprobada. Detrás de muchas críticas hay una profunda desconfianza sobre las verdaderas intenciones de estas reformas constitucionales. ¿Por qué se está hablando de reformar la Constitución? La sociedad civil no estaba hablando de eso. Las asociaciones de abogados no estaban señalando grandes problemas en la Constitución que está vigente. Entonces, no ha habido una demanda desde abajo por un cambio constitucional. Esta desconfianza lleva a algunos abogados a decir que es un atajo para concentrar el poder. Podemos entonces contrastar el proceso que se siguió en 1921 con el de 2021. En 1921, en primer lugar, era clara la necesidad de una nueva Constitución. se estaba creando una nueva entidad política, la Unión de El Salvador, Guatemala y Turas. Además, la participación de los diferentes grupos de la sociedad fue esportalio, genuino. El debate fue vigoroso. El resultado no era predecible. No había un grupo de diputados que actuaban al unísono siguiendo instrucciones que les llegaran del Ejecutivo. Se tenía conciencia de que la Constitución era un documento fundacional de un nuevo proyecto político. Y muchos lo dieron como una oportunidad para dejar atrás a los vicios políticos que se habían observado en los países centroamericanos. Los caudillos, la falta de libertad de prensa, la falta de libertad del poder judicial y del poder legislativo, las arbitrariedades, las detenciones, el poco respeto a las libertades constitucionales como el habeas corpus, y en general, la debilidad del Estado de Derecho. Al parecer, el proyecto constitucional se va a presentar a la Asamblea como parte de la conmemoración del Bicentenario. Hasta la semana pasada, las noticias habían mencionado iniciativas aisladas para conmemorar el Bicentenario. No parecía haber un esfuerzo importante y coordinado para recordar un momento de enorme importancia para la historia nacional. Había pequeñas iniciativas, un concurso nacional de composición musical patrocinado por el Ministerio de Cultura y varias iniciativas de este tipo. No es sino hasta el 17 de agosto, hace menos de una semana, menos de un mes antes del aniversario de la independencia, que la Asamblea Legislativa asignó un presupuesto de envergadura para las actividades de celebración. Es interesante ver el contexto de la noticia. La Asamblea aprobó la asignación presupuestaria a la par que otro preocupante aumento de la deuda externa. Al igual que hace 100 años, se están haciendo preparativos en medio de una crisis de las finanzas públicas. La lista de usos del millón de dólares que se han pedido para celebrar el aniversario de la independencia es bastante vaga y no parece orientada a pensar sobre el significado de la independencia y sobre lo que hemos hecho con el país durante 200 años de vida independiente. De hecho, la mayor parte del dinero se destina a cosas como instrumentos musicales, uniformes y cosas de esas. Los dos flujos que más parecen acercarse a un ejercicio intelectual dan la idea de improvisación, francamente. Habrá publicaciones y diálogos, pero de trabajos que no han contado con el suficiente tiempo para madurar ideas. Uno se pregunta el contenido que podrán tener esas publicaciones si no han recibido financiamiento, sino hasta tres semanas antes de las celebraciones. Podemos comparar las celebraciones de 1921 con las de 2021. En ambos casos se trataba de gobiernos profundamente endeudados, pero en 1921 se comenzó a pensar en el Bicentenario con mucho más tiempo. Un ejemplo es el de las publicaciones. Uno de los libros más importantes que salieron de este ejercicio fue un libro llamado Colección de documentos importantes relativos a la República de El Salvador. Esta es una publicación con contenido histórico que ha resistido la prueba del tiempo. Recopila dos documentos que se transcriben sacados del archivo de Indias en Sevilla. El primero es una carta de 1576 del oidor Diego García de Palacio. Este es uno de los documentos más citados en los estudios de la historia del país en el siglo XVI. El otro documento que aparece en este libro es todavía más citado, que es la descripción del obispo Cortés y la raza de su visita a la diócesis en 1770. Es un documento esencial para escribir la historia del siglo XVIII. Huelga decir que para conseguir y transcribir estos documentos se comenzó a trabajar desde más de un año antes de su publicación. A fin de cuentas, la crisis económica y política hizo que las elecciones de 1921 no fueran lo que se hubiera deseado, pero eso es algo que podemos platicar en detalle en otra ocasión. Con esto concluir y no me resta más que darle las gracias por su... Muchas gracias, doctora Nortenis por su presentación y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Estamos ya en agosto, en las vísperas del aniversario de la independencia. Veamos entonces cómo era la atmósfera en 1821 en la Capitanía General de Guatemala, en el Reino de Guatemala que le llamaban en aquella época. El ambiente de 1821 en general lo refleja una famosa cita que escribió Manuel Montúfar en sus memorias que publicó en 1832, es decir, solamente 10 años después de la independencia tenía fresca la memoria. Él dice en sus memorias que... Bueno, muchísimas gracias, doctor Lindo. Realmente, usted no da tanto, tanto, tanto que pensar y meditar. Queríamos decirle que en estos momentos hay varios comentarios que quisiera que se grabaran, pues, porque creo que vale la pena. Primero, hay mucha gente que nos ha estado viendo y agradece sinceramente estas contribuciones, entre ellos Matilde Lindo, Milagro Maravilla y tres otras personas. asimismo, Sonia Spoon, Joaquín Ventura, Milagro Maravilla, Emilia Bermúdez, La Charna, lastimosamente ha habido problemas de audición porque el doctor ha estado fuera de la ciudad y no normalmente como lo hace en otras ocasiones. Quería decirles que Carla Chinchilla, Nelson Luna está también con nosotros, Pedro Alfonso, Monterrosa Barrera, Miguel Ángel Chinchilla en Bahia si hace una contribución y nos dice Saludos Héctor, acabamos de publicar nuestro libro Cien Arriba, Cien Abajo, Literatura en El Salvador y Honduras en el Bicentenario. Así es que vamos a tratar de obtener esa publicación, ¿verdad? Porque va a ser muy interesante, sobre todo después de los comentarios del doctor Lindo que nos indica la importancia de tener documentos de envergadura y serios como parte de una celebración de esta índole que es el Bicentenario, ¿verdad? asimismo quería decirles que Peche Flores para todos este es un tema muy pertinente cómo abordar en las vísperas del Bicentenario. José Ángel Hernández nos dice también Peche Flores Santa María buenas noches, muchas gracias por los veintiuno cada mes, una gran aportación, sin embargo, para el próximo veintiuno ya habrá pasado el quince de septiembre, entonces, ¿cómo celebraremos cada familia? ¿Qué nos recomiendan? ¿Colocamos una bandera en la fachada de nuestras casas solamente? Bueno, yo creo que una manera de celebrar es compartir estos videos sobre el Bicentenario con sus familiares y sobre todo con los jóvenes porque están todos en Facebook desde enero, es una manera de verdaderamente aprender nuestra historia, la mejor celebración es reflexionar, es decirse, bueno, lo que estaba pasando en los debates sobre la constitución en mil novecientos veintiuno, ¿cómo es posible que ahora no estemos teniendo una discusión vigorosa y participativa sobre los temas importantes como la libertad de Frensa, el rol de la mujer y sus derechos, el rol de la iglesia y del Estado? y preguntarse realmente quiénes van a ser los beneficiarios de esta nueva constitución, serán los obreros, los trabajadores, los campesinos, los empresarios, es decir, van a haber mejoras en educación, en salud, en vivienda, cuáles van a ser nuestros derechos versus los derechos del Estado como individuo, ¿verdad? Entonces, ya que el doctor Lindo nos ha mostrado cómo los diferentes sectores participaron activamente en Tegucigalpa y en nuestros países en toda Centroamérica sobre qué era lo importante a discutir. La pregunta yo creo que es si esta nueva constitución realmente va a mejorar la vida de los, la mayoría de los salvadoreños y en qué elementos y en cuáles no, ¿verdad? quería decirles también que Rubén Guzmán, Francisco Miranda y Emilia Bermúdez nos dice aquí en El Salvador, Diario El Salvador cada jueves está publicando la historia sobre el Bicentenario con importantes datos proporcionados por el Archivo de la Nación, el Museo Nacional de Antropología y otros, digno de ver y recuperar todo lo jueves hasta el 15 de septiembre. Excelente, gracias por compartir esto, yo creo que lo vamos a buscar y vamos a poder, espero que alguno de ustedes coleccione cada uno de eso porque la verdad estas son las cosas importantes de guardar. Esa es una manera de honrar el Bicentenario. Joaquín Ventura, si el gobierno a última hora ya saqué mis libros de formación cívica, dice, Mili Vargas Cruz, quedará siempre grabada esta ponencia para efectos didácticos, así es, ahí está siempre y no solamente va a estar en Facebook pero también en el canal de YouTube del Doctor Lindo, así entonces está YouTube Héctor Lindo y también Casa de la Cultura El Salvador. Juana Ramos nos está viendo y también Elizabeth Archer, Mimi Zabla, Pedro Alfonso Monterrosa Barrera, Matilde Lindo, a todos ustedes no saben cómo les agradecemos su interés, un día sábado por la noche que estén pensando en la historia y cuáles son las implicaciones de esa historia ahora en estos momentos que se está fraguando una nueva constitución y asimismo estamos viendo la celebración del Bicentenario. Para todos los esperamos el próximo 21 y todas estas grabaciones están para el uso del público y ese es el regalo de parte del doctor Héctor Lindo Fuentes y de Casa de la Cultura El Salvador. A todos muy buenas noches y esperamos el 21 de septiembre aquí a la misma hora. Muy buenas noches y gracias. 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 Gracias.